Gracias. Detuvieron a Alex Alcalde de Iguala y a su esposa, presuntos responsables del crimen en ese lugar. Sin embargo, las manifestaciones no han cesado. Muy por el contrario, miles de personas se unieron una vez más para dejarle claro al gobierno mexicano que tal captura es insuficiente. Esta multitudinaria marcha en la que participaron sobre todo universitarios, estuvo encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como por los desesperados y angustiados padres de estos jóvenes, de los que nada se sabe desde hace 40 días. Según los organizadores, la marcha era nominada 43x43, ni un desaparecido más, convocó 120.000 personas y terminó en la Plaza del Zócalo frente al Palacio Presidencial. Hasta el momento es la tercera gran marcha en la capital por el dramático caso de Iguala y se suman los tres días de huelga, vigilias y movilizaciones en las mayores universidades mexicanas. Gracias. Gracias.